Déjate caer, la tierra es al revés, la sangre es amarilla. Déjate caer, el viento ya lo subra, la boca bien cerrada, amarrate los pies, piensa en tu madre, déjate caer. Mira, el cielo se vea, la tierra después, vuelve a creer, la sangre es amarilla. Déjate caer, la gracia no moja, la herida de las rocas, amarrame otra vez, un beso a mi madre y déjame caer. Mira, el cielo se vea, la tierra después, vuelve a creer. La sangre es amarilla, déjate caer. Consuélame otra vez, porque no pienso volver. Pero si no quieres ser, la vida es imprecisa, déjate caer. No, 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 no. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Muy bien se abre la tierra y el cielo está a mis pies Gracias por ver el video. 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 Gracias.